en desayunos informales, les decíamos antes de ir a la tanda que esta semana se presentó la última encuesta de expectativas empresariales de la consultora Deloitte, donde se desprende que los empresarios uruguayos dejaron atrás un marcado pesimismo de los últimos años, muestran un mayor optimismo de cara a la nueva administración de gobierno que va a asumir las funciones en marzo de 2020. Y vamos a conocer más detalles de la misma con Pablo Rosselli, economista y socio de Deloitte Uruguay. Pablo, gracias por acompañarnos. Buenos días. Un placer estar con ustedes. Bien, y vemos el relevamiento de abril que había indicado un 55% para el próximo año de la situación económica que iba a empeorar, sin embargo ahora bajó un 34%. ¿Qué pasó en estos meses? ¿Cuál es el cambio? Bien, capaz que lo primero que tenemos que decir es que en Deloitte hacemos desde hace 10 años esta encuesta de expectativas empresariales que la hacemos cada 6 meses. Participan unos 300, 300 y pico de ejecutivos de empresas que operan en Uruguay, empresas de capital uruguayo, de capital extranjero, de capital mixto, digamos, uruguayo y extranjero. En general son empresas grandes. El 90% de las empresas que nos responden son empresas que facturan más de 10 millones de dólares por año. Y prevalece desde hace un tiempo largo ya un clima de baja confianza empresarial en Uruguay. Las empresas desde hace un tiempo largo vienen reportando un deterioro de la situación económica, vienen reportando un deterioro del clima de inversión, nos vienen informando que la rentabilidad en las empresas ha ido bajando en los últimos años. Dicho eso, de que prevalece un clima de baja confianza empresarial, de expectativas pobres, en la edición que hicimos en octubre observamos lo que en Deloitte calificamos como una incipiente mejora en la confianza empresarial. Las preguntas que miran hacia atrás, a cómo se desempeñó la economía y la empresa en el último año, en general continúan mostrando que prevalecen respuestas de signo negativo. Son más los que dicen las cosas se deterioraron el último año que los que dicen las cosas se mejoraron. Sin embargo hay un cambio en la expectativa. Pero para adelante todavía prevalecen muchas respuestas negativas de que las cosas no van a andar bien, pero son muchas más las respuestas que en general dicen las cosas, la situación va a quedar igual, no se va a deteriorar y empiezan a aparecer con distinta fuerza, en distintas preguntas, opiniones de que las cosas van a mejorar un poco. ¿Esas opiniones son basadas en la foto del momento en que respondieron? ¿O es decir, bueno, tenemos confianza en que la foto futura va a ser mejor? Tenemos confianza en que la foto futura va a ser mejor. Es decir, cuando preguntamos cómo estamos respecto de un año atrás, el hoy conocido, sin conjetura, respecto de un año atrás, prevalecen las opiniones que dicen las cosas se han deteriorado. Cuando les preguntamos cómo va a estar la situación económica, el clima de inversiones, la situación de la empresa el año que viene, se advierte un incipiente mejor. Es decir, empieza a haber alguna... No es que está ligada con manteca el techo, pero hay una... Sí, pero ¿cuánto incide un posible cambio de gobierno en este cambio? ¿Hay una lectura política de esto? Esa es una buena pregunta. Nosotros no le hacemos a nuestros clientes preguntas de... En general no le decimos justifique su respuesta. ¿Cómo va a estar la situación económica o su empresa? Dígame por qué. No hay preguntas de ese tipo. Tampoco hay preguntas que nos permitan asociar resultados electorales, digamos. Lo que probablemente tenemos que... Que podemos interpretar, y no surge solo de la encuesta, pero sí de la conversación que permanentemente tenemos con nuestros clientes, es que, a ver, hay un hecho objetivo, que es que el año que viene la economía uruguaya va a sentir el efecto positivo de la inversión de UPM. Esa es una enorme inversión privada. Viene de la mano una inversión pública, digamos, como en la construcción de ferrocarril, digamos. Es una inversión ordenada por el Estado, pero financiada por los privados, digamos. Pero la construcción de ferrocarril, inversiones ejecutadas por el propio sector público, digamos, en otras infraestructuras para el proyecto. Ese es un hecho objetivo que sabemos que está generando una expectativa de que la economía va a crecer más el año que viene y que tiene un efecto en general como positivo. Bueno, después de varios años donde no ha pasado mucho, y podemos hablar un poco después de cómo se ha comportado la economía y los desafíos que tenemos, este proyecto UPM es algo importante. También, digamos, el cambio de gobierno puede ser un hecho que aliente expectativas un poco mejor. Y eso no quiere decir el cambio de partido político en el gobierno. No, el cambio de gobierno. El cambio de gobierno en general, digamos, sabemos que el último periodo de todo gobierno es un periodo donde no se hace mucho. Un poco exageradamente. A veces se dice que lo que un gobierno no hace los primeros dos años no lo va a hacer. Probablemente eso es un poco exagerado. Pero es evidente que en el último año... Se va perdiendo impulso. ...de un gobierno se va perdiendo impulso. Entonces, hay una expectativa de que el próximo... El cambio de gobierno, digamos, acelere un poco la agenda. Y Uruguay tiene un montón de desafíos macroeconómicos y tiene reformas estructurales pendientes. Del diálogo de nuestros clientes surge que hay una expectativa de que el año que viene esas cosas se retomben. Quiero ir un poco a eso, pero también a partir de lo que ha ocurrido con la economía en los últimos años y lo que fue el intercambio que tuviste con Gabriel Odone y Aldo Lema, que algo Gabriel transmitió a través de Twitter y que tanto Aldo... Que se tomó el trabajo más de resumirlo, que era un domingo. Yo le dije... Me dice, tú con ganas de escribir algo de esto, escribilo. Yo estaba mirando Netflix. Bien, Gabriel, gracias. Pero que tanto Aldo como vos compartieron sus reflexiones. Y él lo que apunta es que hay algunas similitudes del escenario económico y político actual en América del Sur con los años 60 y allí indica que los commodities están dejando... O lo que fue el boom de los commodities y la resaca que tenemos ahora está dejando en riesgo la sostenibilidad del acceso a determinados bienes y servicios públicos, a las mejoras que hemos tenido en el bienestar, así como las reducciones de la desigualdad y la pobreza si no se alcanzan mayores niveles de crecimiento. Y eso aplica al Uruguay, recuperar niveles de crecimiento de 3% que ya no se han dado en los últimos años. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué nos pasó en los últimos años de perder ese ritmo de crecimiento? ¿Y cómo lo recuperamos? Bien, a ver, algunos comentarios como para ordenar las ideas. Hay enormes diferencias entre los años 60 y ahora. El nivel de inestabilidad macroeconómica que había en los años 60 es incomparable con lo que hay hoy. Que hay problemas, pero es incomparable. Tenemos mucho más estabilidad en la región, con algunas excepciones. Venezuela es un caos. Argentina, digamos, tiene una inestabilidad macroeconómica que es bastante menor que la de los años 60, pero que se le parece bastante... No, y se le parece bastante. Para ser el 2019. Para ser el 2019 se le parece bastante. Hay mucho menos inestabilidad macro, pero hay un elemento que sí parece importante, que es en los años 50 América Latina, América del Sur se vio favorecida por un boom de commodities, como nos vimos favorecidos por un boom de commodities entre el 2003 y el 2014. Como somos países exportadores de materias primas, ese boom de commodities fue un factor determinante, no exclusivo, pero determinante, muy importante, del fuerte crecimiento económico que observamos en toda la región. El boom de commodities terminó en 2014 y hemos visto una desaceleración económica en toda la región. Y un hecho que es sumamente importante es que las tasas de crecimiento que hemos visto en la región post-boom de commodities promedialmente son bajas para poder satisfacer las expectativas de progreso que por suerte se han instalado en las sociedades. Es bueno que las sociedades le exijan a sus gobernantes más oportunidades y que tengan expectativas de progreso económico. Creo que ese es un elemento realmente muy parecido de lo que pasó en los años 60. También en los años 60 las expectativas no podían ser colmadas por el desempeño macroeconómico dado la caída de materias primas. Además, una situación política y social más complicada también. Mucho más inestable. Y en particular, digamos, un segundo elemento que es importante, digamos, es que no solo tenemos menos crecimiento, sino que la expansión de los salarios que habíamos tenido en los años 50, en Uruguay con consejos de salarios instaurados en el año 42. 43, 43. 42 fue la ley, creo, 43, 44 habrán empezado a funcionar. La expansión de los salarios que tuvimos en aquel momento y la expansión de los salarios que tuvimos en este auge, digamos, encontraba un fundamento macroeconómico sólido en los altos precios de las materias primas. En Uruguay hay una gran discusión, digamos, de por qué subieron los salarios, si subieron porque el gobierno reinstauró los consejos de salarios, o si subieron porque la economía crecía. Es muy difícil decir tanto por ciento de un lado y tanto por ciento del otro, pero seguro que no es cero por ciento y cien o cien por ciento. Si no hay crecimiento de la economía, no hay consejo de salario que te va a apuntar el sueldo. No hay consejo de salario que haga subir el sueldo. Los consejos de salario siguen estando vigentes y los salarios, digamos, desde el 2014 para acá habrán subido muchísimo menos que lo que subieron desde el 2005 hasta el 2014. Y más, desde el 2005 al 2014, la economía creó empleos como nunca en la historia había creado empleos. Había, digamos, una cantidad de población en edad y dispuesta a trabajar y la economía creó un montón de empleos. Pero el 2014 para acá, el salario sube menos, a pesar de que hay consejos de salarios, subió menos. Y se emplearon empleos. Y se han perdido 60 mil empleos. Claro. Si vamos cinco años consecutivos perdiendo empleos y cuando le preguntamos a las empresas por qué son reticentes a trabajar y las empresas siguen diciendo que no van a contratar más trabajadores el próximo año a pesar de que hay un incipiente mejora, nos dicen que hay dos factores. Que la economía crece poco, mis ventas crecen poco, no voy a contratar. Y lo segundo que nos dicen es el salario es alto en relación a la productividad. Entonces, esta discusión de que el salario sube porque hay consejos de salarios, es como un reduccionismo. Ahora, Fernando Perlera nos decía recién con 20 mil pesos no se puede vivir. Hay 400 mil uruguayos que ganan menos de 20 mil pesos. ¿Me van a decir que esos sueldos son los que no permiten que las empresas tengan productividad, competitividad? ¿A qué tenemos que distinguir? Sin duda que un salario de 20 mil pesos es extraordinariamente bajo. No puedo estar más de acuerdo con lo que dijo Fernando recién. No puedo estar más de acuerdo con eso. Las empresas toman decisiones en base a negocios, niveles de rentabilidad. Lo que las empresas nos están diciendo es los salarios promedialmente son altos en relación a la productividad, no en relación al costo de vida del hogar. Esa no es la discusión al momento cuando una empresa tiene que tomar... Claro, la persona puede decir, bueno, pero mi salario para el costo de vida es bajo. Un empresario que es reticente a contratar a un trabajador de 20 mil pesos puede pensar lo que tenga ganas, digamos, no sé lo que piensa, pero el cálculo que está haciendo es ese salario, digamos, no lo puedo pagar en relación a la productividad de ese puesto de trabajo. Ahora, Pablo, por eso vos mismo y estuvimos hablando de los consejos de salarios con Fernando, dijiste que hay que introducir cambios en el funcionamiento de los consejos de salario. ¿Qué habría que hacer? Sí, yo creo que el próximo gobierno tiene como... Y permítanme decir las tres o cuatro cosas que tenemos que ajustar en la macroeconomía, porque a veces el debate político le gusta quedarse con algo. ¿Hay que hacer ajuste fiscal, sí o no? ¿O hay que cambiar los ajustes de salario, sí o no? Aunque no lo llamen de esa manera. Aunque no lo llamen de esa manera, pero igual es... ¿Hay que hacer una cosa? No, no hay que hacer una cosa. En Deloy estamos convencidos de que lo que hay que lograr es rebalancear las políticas macroeconómicas, porque Uruguay hoy tiene un déficit fiscal insosteniblemente alto, si no lo corregimos vamos a tener muchos problemas. Tenemos atraso cambiario, es decir, el Uruguay está caro en dólares, necesitamos un dólar más alto para que las exportaciones compitan y crezcan y para que las empresas que producen y compiten con importados puedan producir con más rentabilidad, puedan contratar empleos. Tenemos un nivel de inflación incómodamente alto, 8 y pico por ciento anual, y estamos destruyendo empleos, llevamos 60.000 empleos perdidos, y los sectores que más pierden empleos son la industria manufacturera, la construcción y algunos otros. Y 9 y pico de desempleo. Precisamos rebalancear todo eso. Muchas medidas son imposibles. Rebalancear todo eso para que baje el 9 y pico de desempleo. Seguramente, digamos, no hay ningún gobernante que vaya a ser aplaudido por tomar medidas de ajuste fiscal, aunque los economistas sepamos que si no se toma medidas de ajuste fiscal, el futuro va a ser peor. De ambas opciones, además, los dos candidatos saben, sus equipos económicos, que hay que tomar esas medidas, aunque lo llaman de otra manera. Supongo que lo tienen claramente comprendido. Entonces, sí, son medidas que de algún modo son impopulares. A ver, aquí tenemos un... Fernando decía, con el Consejo de Salarios, que el Partido Nacional había dicho que se van a mantener, pero él lo que dijo es, preguntá si van a votar el ajuste general de salarios y no va a haber conflictividad. Bueno, a ver, este es uno de los meos. Yo creo que acá la discusión no está en... La discusión central no pasa por si se preserva lo que tenemos hoy, que es un ajuste general de salarios por sector que es negociado en el Consejo de Salarios, sino qué magnitud de ajuste le ponemos. Si nosotros tenemos, como política de salarios, que todos los salarios de la economía en todos los sectores suban por lo menos lo mismo que la inflación, estamos con una inflación de 8,5% anual, si nosotros determinamos que todos los salarios tienen que subir por lo menos ese 8,5% anual que es lo que está dando la inflación para preservar con certeza, digamos, el salario real, van a pasar dos cosas. Si al mismo tiempo queremos tener un dólar más alto para restablecer la competitividad y para tratar de generar empleos en la economía, para detener la pérdida de empleos y para tratar de generar empleos, probablemente vamos a tener más niveles de inflación. Si queremos privilegiar el aumento del tipo de cambio y la creación de empleos, probablemente vamos a tener que aceptar que los salarios, digamos, no suban tanto como la inflación y que haya alguna pérdida de salario real. O podremos, digamos, distintos equilibrios, digamos. Acá lo que parece que es importante entender es con estos niveles de salario real y con este nivel de crecimiento de la economía, el empleo va a seguir cayendo. O sea, cuando una economía crece mucho, las empresas aumentan la productividad porque producen más con el mismo empleo. Cuando la economía crece poco, las empresas no aumentan su producción, para aumentar la productividad tienen que bajar el empleo. Y lo que las empresas nos están diciendo de un modo inequívoco es que este salario es alto en relación a la productividad. Es decir, las empresas van a aumentar la productividad del trabajo. Eso es, digamos, es una certeza. Las empresas van a trabajar para aumentar la productividad del trabajo. Mientras la economía no crezca, lo van a hacer reduciendo empleos. Con lo cual acá la discusión dura y desagradable es que mantener el salario real puede ir en contra de la recuperación del empleo. Hay dos intereses legítimos, totalmente legítimos. No somos los economistas los que tenemos que decir cómo balancear esos intereses. Hay un interés de preservar el salario de todos los que tienen un trabajo y hay un interés de generar condiciones para los que hoy no tienen un empleo o para los que hoy tienen malos empleos. En Uruguay tenemos unas 170.000 personas desocupadas y tenemos otras 170.000 personas que tienen trabajo pero que tienen poco trabajo, que son subempleados, que nos dicen que quieren trabajar más y los problemas de inserción en el mercado de trabajo, tanto sea el desempleo como el subempleo, están golpeando enormemente a la población joven. Los menores de 25 años, los menores de 30 años son los más afectados por los problemas de empleo que tenemos. Es el sistema político que tiene que arbitrar esos distintos objetivos. Pablo Rosselli, muchísimas gracias. No, ha sido un placer. Gracias, Pablo. Buena jornada. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!